¿Cómo fue el camino que inició cada uno, el camino de vida, una historia de vida, en relación a las cosas que tuvo que hacer, las capacidades que tuvo que tener, los obstáculos que tuvo que sortear al momento de mirar para atrás después de haber hecho un proceso emprendedor? Me inspiro en un video que hizo Steve Jobs en Stanford, donde él en vez de contar para adelante qué va a hacer, sino cuenta por qué llegó hasta donde llegó. Y él trata de ver qué pasó en su vida para imaginar que influyeron en su vida para estar donde está hoy. Y lo que yo trato de hacer es ver qué herramienta o qué característica tiene que tener un emprendedor y cuál estuve yo al momento de imaginarme que necesite para emprender y saber si las tuve o las desarrollé. Mi primera pregunta en estas conferencias es saber si el emprendedor se nace o se hace. Entonces es la que yo hago cuando empiezo, trato de ver si hay un debate en el público y mi objetivo final es que ellos puedan detectar que el emprendedor se hace, que todos nos tenemos miedo, que de alguna manera queremos avanzar, que todos nos sentamos en algún momento mirando a otro y que algo hace que por ahí no hagamos las cosas, pero una charla de esta puede hacer que me genere estímulo y que lo haga y pase la acción. Entonces por ahí lo que queremos todos los emprendedores que venimos acá es imaginar que caminás de acá 5 o 10 años, te encontrás a alguien y dice tuve una charla con vos, me dijiste tal cosa, ese día me fui a mi casa, me animé, emprendí y acá estoy. Y ahora ayudo a otros, que eso es lo más importante. Que nosotros podamos crear esa sensación de que me ayudaron y que como me ayudaron yo puedo ayudar a otro y se crea un círculo virtuoso. Si vos le preguntás a la mayoría de la gente, te va a decir no tengo plata, no hay crédito, en este país nadie compra y lo que están diciendo es tengo miedo, tengo miedo, pero pasa esto, tengo miedo, todos tenemos miedo. El miedo es un concepto útil que desarrolla el humano o la naturaleza para la autoconservación. Si yo voy caminando por un lugar y veo que hay un fuego y si yo me acerco y tengo la memoria y que me quemé, me genera una reacción natural y es que tengo miedo al fuego y no me acerco y entonces me autoprotejo. La sensación natural, la del emprendedor es que es un camino ríspido, es un camino peligroso y es un camino incómodo. Prefiero quedarme en la zona de confort porque me da miedo ir a un lugar donde me puede producir un daño. Entonces el camino emprendedor es un camino de riesgo. Lo primero que tiene un emprendedor para hacer es tomar riesgos. Entonces, te gusta ir a la zona de confort. Eso me genera miedo y me genera un miedo, primero a la primera percepción de sufrir un mal personal, que con el tiempo se dan cuenta que no es eso, sino que es el miedo social. El hecho de yo meterme en un lugar y tener la reacción natural de la sociedad, en una sociedad muy latina y bastante conservadora, donde el disruptivo es algo no tan feliz, no tan bueno. Entonces, la sensación normal es que tenemos miedo a que las cosas no funcionen y por eso no emprendo. Y la mayoría de las historias nuestras es que nosotros compartimos que tenemos miedo, que seguimos teniendo miedo y que vamos a tener miedo y que el miedo es bueno. Y hay que hacerlo administrar. El riesgo y el miedo. Y que el miedo nos protege. Lo que no tiene que convertirse en un elemento de pánico. Es cuando yo considero, y empiezo a guionar en mi cabeza, de que todo lo que puede pasar como cierto, que es la evaluación de riesgo, se convierte en realidad y por eso no emprendo. Y hay un famoso ejemplo en el que viene una persona caminando en un precipicio, llega hasta el borde, se retrae, lo mira y dice, la verdad, no estoy dispuesto a tomar este riesgo. Eso es una persona que generalmente trae generación de dependencia, que no está bien ni mal, sino no tiene ganas de tomar el riesgo de un emprendedor. El emprendedor llega hasta el final del precipicio, lo mira, hace un paso para atrás y analiza los riesgos. Y de atrás viene corriendo un gran emprendedor, corriendo, que si soy un emprendedor se tira. Bueno, eso no es un emprendedor suicida. Nosotros tratamos de crear emprendedores, no suicidas. Lo que hay que entender es que trabajamos con miedo, trabajamos con riesgo y lo tenemos que administrar. Precisamente ese es el primer obstáculo que hay que enseñarle a todos a administrarlo. Está, pero hay que administrarlo. ¡Suscríbete al canal!